En un mundo en donde el apuro nos gana, frenemos un instante, ganemos tiempo, todos uno te ve, el lugar donde se potencian los valores. Fuego en la cantina, cruel sonido y devastación, por la puerta huele a tormenta, por adentro comienza el ardor. El sabor sabroso por el pasillo, de caminar y cuchillar en doble filo, así bautiza mi intención, que más puedo hacer, al menos seré un sabroso perdedor. Música 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 El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV. Música 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 Música